En este mes de agosto, que es el mes de la Pachamama, el mes del éxodo jujeño, y por eso ya estamos a pocos días del inicio de las celebraciones, puntualmente desde la Secretaría de Cultura, de Planificación, también con todo el trabajo de coordinación del próximo festival de los Hornitos, que se va a realizar en el Centro Cultural Manuel Belgrano, desde el 22 de agosto hasta el 25. ¿Ya están agotadas las posibilidades de inscribirse? Sí, ya se ha cerrado la inscripción. Este encuentro va a contar con la participación de 30 stands, esta Feria de la Comida Regional, stands en los cuales están representados centros vecinales y también emprendedores jujeños. Esto va a estar abierto al público desde el día 22 de agosto. ¿Hasta cuándo? Hasta el día 25, el día 22 por la noche, el día 23 mediodía y noche, día 24 sábado mediodía y noche, y el día 25 ya cerrando esta edición de los Hornitos durante el mediodía y hasta la tarde, por supuesto. ¿Habrá actividades culturales como por ejemplo música y danza? Junto con la posibilidad de disfrutar de la gastronomía jujeña, como es habitual y como es tradicional, vamos a contar con el acompañamiento de artistas locales, de grupos musicales, de solistas y también de ballets, que se van a dar cita durante las distintas noches y los mediodías de los Hornitos. ¡Gracias!